¡Suscríbete al canal! Para después guardar un minuto de silencio en memoria de José Ángel Correa. Bueno, bueno, nos hemos quedado de piedra, como los cántanos que van a escuchar la triste noticia, pero hay que decirla. Acaba de fallecer Alfredo Peú, mi buen amigo Alfredo Peú. Fue un mecenas del ciclismo Alfredo, fuiste un mecenas del ciclismo, dedicaste muchísimo dinero al ciclismo, hasta el punto que te arruinaste. Desde el reino de los cielos me estarás escuchando y no te gustarán igual mis palabras, pero hay que decirlo al público. Prácticamente el negocio fracasó por la entrega del ciclismo. Tu hijo fue también un destacadísimo ciclista. Pues va por ti Alfredo, este minuto de silencio. Vamos a comenzar con ese minuto de silencio. Y también ese minuto de silencio, pues mira, los dos estarán ahora desde allá arriba, observándoos a vosotros, chavales, a los máster, que a veces tan vilipendiados y tan criticados. Esta categoría tan maravillosa como es la de los máster, que tengo el placer de estar una vez más con vosotros. Esta categoría en la que nos quitamos el sombrero por vosotros. Y que vais a guardar este minuto de silencio en memoria de mi buen amigo Alfredo Peón y de José Ángel Correa, que compartió mucho tiempo también, ¿dónde está Oscarín? Por aquí anda Oscarín, con Sergio Teruelo, casi casi de la misma promoción. Pues va por vosotros Alfredo. Va por ti José Ángel, este minuto. Gracias por ver el video. José Ángel, Alfredo, descansar en paz. Impresionante, chico, el minuto de silencio que habéis guardado. Impresionante. No cabe esperar menos de esta categoría maravillosa como son los máster. Por bien, chicos, vamos a intentar que la alegría, retomar la alegría en la Vuelta a Santander 2017. Y don Oscar Luis Díaz Fernández. Y don Juan, claro que sí, Domínguez. Atención, corredores. Don Juan Domínguez. Más de 80 veces internacional con España. Campeón del mundo por clubes. Campeón de Europa por clubes con el Grupo de Portivo Teca. Señor concejal de deportes, Juan, por el apoyo que haces al deporte. Y al Iberban, magnífico que se incorpora al Iberban. La caja de ahorros, el banco de todos los cántabros. Bienvenidos. Y claro que sí, junto al director general, nuestro jefe, don Domingo Agudimaz, van a cortar la cinta que da por inaugurada la primera etapa. Soltámosla. Abusad de vuestra amabilidad, chicos. Soltamos la guía, las manos de la guía de la bicicleta, para dar un aplauso a aquellas entidades y empresas que apoyan el ciclismo. Y ahí está, Katia y Sandra. Don Juan, fíjese cómo aplauden los ciclistas. Y don Oscar. Ahí está don Juan Domínguez. Ahí está don Oscar Ruiz Díguez. Y nuestro admirado director general del Sport Pugli. ¡Enhorabuena! Pues ahora, atención, atención, atención. Recordamos, las metas volantes las vais a disputar, sobre todo los del año pasado, es idéntico. El circuito es idéntico. Los vais a disfrutar frente a la factoría de Café Seldromedario. Ahora, aprovechando este reláx, a pesar de que los nervios ya están a flor de piel, agradeceros, corredores, por esa deferencia que habéis tenido en venir a esta vuelta, también montada en honor de todos vosotros, que nos merecéis esto y mucho más, y que Dios os bendiga. Que ganen mejor. Y el cachito neutralizado, por favor, sí, efectivamente, Fernando, muchísimas gracias, Fernando, estás en todo. Vamos a hacer un cachito neutralizado, vamos a ser apenas 5 kilómetros detrás del vehículo del director general de la vuelta. Bandera roja, en el vehículo, de Domingo Agudo, bandera roja, y todo el mundo piano, piano, detrás del vehículo. Muchísima suerte a todos, y ahora sí que el público, ahora nos toca a nosotros, cuando don Fernando, presidente del juego técnico de la prueba, haga el sol silbato, un aplauso muy fuerte, a estos titanes, a estos magníficos ciclistas, y maravillosas personas, como son los máster, 30, 40, 50, y los élites. ¡Suerte para todos! ¡El aplauso de todos nosotros! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Muchísima suerte! ¡Suerte para todos, chicos! ¡Muchísima suerte! ¡Que ganéis todos! La señal de la cruz de muchos de los casos, ¡que ganéis todos! ¡Os lo merecéis todos! ¡Muchísima suerte! ¡Cerramos ya el micrófono! ¡Y les esperamos! ¡En la llegada! Cuando falte una vuelta, es que un servidor estará aquí en la línea de la llegada para contarles las últimas existencias. ¡Muchísima suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ha! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.